hola hola qué tal cómo están aquí karma vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo cambiar los hechizos los colores el dofus a dofus remastered porque me preguntaron y no se puede explicarlo exactamente entonces tuve que venir a hacer un pequeño vídeo rapidísimo en donde voy a enseñar cómo cambiar los hechizos estos hechizos de color negro normal natural original al dofus remastered cosa que también cambia es lo que es la caminada los fps aquí va me parece que a 14 fps o 24 no estoy seguro y al cambiarlo a dofus remastered esto va más fluido mucho más fluido y se ve a 60 fps se ve un poquito mejor si se dan cuenta como parpadea y un poquito como que para tartamudeando no sé cómo vibrando entonces hay muchos cambios muchos cambios de del dofus por ejemplo aquí si uno lo larga pues se va haciendo esto así y con el dofus remastered lo que hicieron fue poner los nuevos este chats se puede poner le dan en el menú de opciones y se abren tres pestañitas aquí abajo le pueden cambiar el chat oscuro o el chat normal le pueden configurar varias varias cositas ahí para visuales más que nada pero la más trascendente del dofus remastered pues viene siendo la calidad la calidad sube muchísimo las cosas por ejemplo aquí la la alfombra o no sé qué será esto de aquí está muy 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 pixelada y al cambiar a dofus remastered eso cambia totalmente hay mapas también que están mucho más mejorados mucho 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 y lo que es en el combate también pues hay muchas este la interfaz hay mucho desarrollo en eso si la verdad si se lucieron con eso y pues lo más importante para la gente viene siendo lo de los lo de los hechizos que cambian de color para identificar los que pegan con tierra los que pegan cuáles son lágrimas invocaciones etcétera entonces vamos vamos a ello vamos a hacerlo lo único que hay que hacer es cerrar el dofus hay que cerrar el dofus totalmente y aquí es donde está la herramienta de opciones de juego nos va a desplegar la pantalla otra pestaña de general director de juego multi cuenta aquí donde dice general hay una parte que dice versión en la versión vamos a pasar de classic a remastered esto nos va a pedir cargar los datos aunque ya los tengan descargados los va a cargar y dependiendo de la velocidad de su computadora pues va a tardar un poquito más un poquito menos pero es todo lo que hay que hacer sólo hay que venir aquí al launcher de ancama opciones de juego general remastered y le dan que sí y eso es todo cuando entremos al juego vamos a ver que ha cambiado toda la toda la interfaz del juego todos los los hechizos van a estar en su respectivo color dependiendo del 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 daño y vamos a esperarnos un momento y ahorita continuamos bueno iba a cortar esta parte del vídeo pero voy a aprovechar a lo voy a dejar corriendo para que se vea que no no hay ningún cambio que es automático el launcher hace todo el trabajo y quería comentarles que vamos a estar haciendo unos sorteos vamos a implementar nosotros aquí entre la comunidad entre varias personas vamos a hacer un sorteo de algo así como de cosplay pero en el personaje en el juego y vamos a pedir fotos de sus personajes con algún set del más feo el más bonito el más algo esté en estos días para que participen por la rifa es un secreto el premio pero va a haber primero segundo y tercer lugar el concurso se va a hacer el sábado y lo estamos planeando lo vamos a lanzar mañana vamos a lanzar la convocatoria de los que quieran participar en galgarium sólo en galgarium porque no tengo personajes en otra en otro servidor sólo juego en galgarium entonces me gustaría invitarlos a participar no se necesita hacer nivel alto ni nada es simplemente visual ese va a ser un tipo cosplay de su personaje y los premios van a ser arriba de un millón de camas el primer lugar 500 mil el segundo y 300 mil el tercero pueden ser en camas o pueden ser en objetos dependiendo de lo que ustedes quieran pero vamos a tener este rango de esta semana para decidir los premios y cómo van a ser las reglas entonces los dejo con el vídeo bueno aquí como ven ya terminó ya terminó la actualización una vez que haya terminado simplemente hay que darle jugar y el dofus va a entrar directo al dofus remastered hay que revisar nada más que esté activado los las apariencias las aquí en opciones apariencias tiene que decir contrastado también se puede poner clásico blanco y negro o contrastado remasteré por defecto es el normal y este está un poquito mejorado pero es lo mismo es lo mismo simplemente hay que entrar van a ver que aquí por ejemplo el chat también se pone ya en automático entramos de nuevo a la misma personaje y vamos a ver cómo están los hechizos pueden ver morado rojo para intef el de fuerza de color café verde para aquí etcétera etcétera esto lo que les decía que incrementa la calidad del personaje al moverse es en el ingame en el movimiento pueden notar aquí va un poco más fluido va me parece que a 40 fps esto es mucho mejor es una mejora muy muy notable muy considerable y esa es la diferencia y junto con la interfaz todo lo que han mejorado aparte lo que les decía de la calidad por ejemplo pueden ver aquí la alfombra se ve mucho más detallada que en el vídeo anterior en el en el concierto aquí en los fondos también los npcs en el npc se pueden notar también mejoras en algunos que que al contrario del dofus 1.29 estaban muy 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 burrosos y aquí tiene el ser personalizado las cartas todo eso ya está también mucho mejorado y bueno aquí no tengo las límites y pueden ver la diferencia aquí cómo se mueve el personaje cuando hay más personajes está más un poco más lajeado eso sí debe de depender de su computadora si lo ponen en alto en medio o en mejor la verdad yo no veo mucha diferencia entre alto y mejor pero si se nota cuando eres multi cuenta va un poco más lajeado porque cargan ocho cuentas o las que tengan entonces yo recomiendo ponerla solo en alto si tiene una buena computadora no hay ninguna diferencia visual entre alto y mejor la verdad y entre alto y media pues sí sí que hay un poquito yo lo que hago o lo que no sé si es así es cómo se pone el dofus remastered en colores los hechizos eso sería todo por hoy nos vemos hasta la próxima